Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame, que hacemos con el apoyo de Saipa Business School con fama y el círculo de conocimientos de coordinadora. Te voy a presentar a mi primera invitada que se llama Yuri Cristina Cifuentes Marín, gerente comercial de DistriMarín. DistriMarín es una distribuidora de insumos como salsa, desechables, carnes frías, productos congelados para los negocios de comidas rápidas, restaurantes y eventos con capacidad de atención en el sur de Antioquia, en Vigado, Itagüí, Sabaneta, Estrella y Caldas. Yuri, ¿cómo estás? Jorge, muy bien, muchas gracias. Qué bueno, eso me alegra. Gracias por estar aquí. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Muy bien, Yuri. Tú nos vas a contar sobre tu experiencia, ¿sí? Y en ese proceso que llevas con DistriMarín, tú nos mencionas que es importante tener estrategias de cumplimiento y hacerle seguimiento. Cuéntanos cómo ha sido ese tema de, en tu emprendimiento, reconocer la importancia de tener estrategias. Bueno, Jorge, desde que empezamos con DistriMarín, yo creo que nos comportamos como todos los emprendedores, que es un sueño. Pero ese sueño lo tenemos que materializar, lo tenemos que cuantificar, tenemos que saber hacia dónde queremos llegar y eso nos da un norte para empezar a utilizar estrategias comerciales, para saber a qué clientes queremos llegar. Entonces es súper importante que desde el comienzo tengamos cuantificados nuestro negocio, que tengamos claro cuál es nuestro presupuesto de venta, cómo queremos llegar a él. Y realmente es fundamental a la hora de materializar ese sueño. Como quien dice de alguna manera, saber por dónde es que vamos con la empresa, cuál es el punto de llegada que estamos definiendo en ese momento. Sí, tienes toda la razón. A mí me gusta mucho un dicho que dice que si no sé para dónde voy, ya llegué. Entonces es para dónde voy, cómo lo voy a lograr, por eso es tan importante para el emprendimiento. Súper. También nos mencionas, ¿cuánto tiempo llevas con DistriMarín? Llevamos dos años y medio. Dos años y medio. Tú nos dices en tu experiencia que a pesar de que haya miedo, hay que avanzar. Cuéntanos cómo ha sido ese proceso para ti. Bueno, al principio teníamos muchísimo miedo. Era empezar desde cero, DistriMarín es un negocio familiar, entonces era aprender todo ese mundo que no conocíamos, ¿cierto? Eso genera miedo. Pero el miedo, si lo utilizamos a nuestro favor, nos ayuda a buscar estrategias, nos ayuda a impulsar. A esas noches que yo sé que muchos de los emprendedores tenemos, ¿qué va a pasar mañana? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Cómo hacemos para llegar? El miedo es el que muchas veces nos impulsa. A pesar de que lo sintamos y de que tengamos miedo del saber qué va a pasar mañana, pues con ese miedo, hagámoslo. Ok. Movernos a pesar del miedo. Yuri, mira, allá, mirándose a cuál, a esta, a esta cámara, muy bien, mirándose a cámara, cuéntale a la gente cómo puede conseguir, dónde puede conseguir a DistriMarín y cómo puede acceder a los productos y servicios que ustedes ofrecen. Bueno, DistriMarín está ubicado en Envigado, nos pueden encontrar a través de nuestras redes sociales, arroba DistriMarín en Instagram y en Facebook. Atendemos a nuestros clientes de forma personalizada, les ofrecemos productos de entrega a tiempo, en el tiempo en el que ustedes lo necesiten, estamos disponibles en las líneas de celular, que encuentran obviamente en nuestras páginas de Facebook e Instagram. Esperamos todas las solicitudes que nos quieran hacer y estamos para atenderlos a todos los restaurantes y negocios de comidas que se les, que quieran estar con nosotros. Súper, Yuri. Ahorita estábamos escuchando a Catalina hablando sobre cómo tener éxito al momento de presentar una solicitud de crédito a la entidad financiera. ¿Tienes alguna pregunta para ella? Sí, quisiera preguntarle a Catalina cómo apoyan las entidades financieras a esos emprendedores que están empezando, que en este momento no tienen un historial, que no tienen números, que no tienen un contador, que tienen un sueño, que quieren adquirir un crédito y que necesitan de los acreedores. O sea, cómo empezar obviamente ellos a ser más conscientes de prepararse para el crédito y cómo empezar obviamente a apoyarlos. Y cómo las entidades los apoyan, cómo los reciben.